ah buenas tardes buenas tardes aquí vamos para San Marcos arriba a unos kilómetros de la masica planta de Honduras buscando para el lado del oeste las montañas cerca de Yor no digo vamos porque voy yo solo ahí está digamos que no están tan feas en este momento pues las han arreglado un poco ha entrado el patrón hasta acá arriba en lo que es la reparación pues no está tan mal acá por ciertas partes y otras pues pues sí entonces fui para un lugar que le dicen San Marcos la masica a planta de Honduras hay que ir muy despacio pues ya que de los carros tienen que cuidarse mucho cuando tu llevas el carro al taller lo muy mínimo que te pueden ganar aquí es de 500 lempiras para arriba dependiendo tenemos un día muy bonito pues por ahí adelante va un turismito un turismito pequeño por aquí adelante pero va bien arriado porque ya no lo veo vamos a ver si podemos alcanzarlo vamos llegando a un lugar donde le dicen el recreo Aquí los pobladores han puesto una hidroeléctrica en una pequeña riachuelo y ellos proveen su propia energía. Cada uno paga mensualmente un total sin ver los kilos que se gastan, así que ellos pagan la luz mensual, mensual, un monto mensual de aproximadamente unos 300 le pira mensual, no importando lo que tenga en casa. Me gustaría vivir aquí, porque no se apaga mucha luz, aquí entramos al lugar de recreo, los campesinos de aquí madrugas, en la zona donde trabajan. Primeras casas de recreo, aquí pues, está muy bonita la zona, un lugar pues, donde la gente vive tranquilamente. Una zona donde la gente pues, tiene sus propiedades y se sientan lichas, aquí hay un carro con lichas, comprando lichas, y pues, hay pulperías muy bonitas, verdes. O sea, los proveedores pues, entran a vender sus productos. Vamos a entrar aquí a comprar los juguitos, mientras. Bueno, estamos de nuevo, ya compré un jugo. Compré un juguito ahí, de la granja. Entonces, llegamos de regreso, más adelante. Bienvenidos. Pues había un arrastre ahí, no sé, un trailer, no sé cómo lo metieron porque las zonas Las puertas son muy descerradas, pero los buenos conductores entran acá en esos vagones, ¿verdad? Unos se compran la hecha ¡Buenos días, buenos días! A los camiones se compran lichas ¡Adiós! Una zona productiva de rambután Injerto Pero nosotros le decimos lichas, amigos, lichas Vamos para arriba, mira Y aquí termina lo que es el recreo, mis hermanos y amigos Allá viene un transporte de lo que es el lugar de San Marcos para donde... Es mi destino de llegada Este transporte, pues... Las gentes ¡Buenos días! Ellos... La gente viaja en esos camioncitos desde allá Aquí no hay buses Bueno, continuamos aquí y entramos a un lugarcito donde hay mucha mosca Muy bonito Si usted me está viendo ahí a través de YouTube Este es un lugar muy bonito para venir a relajarse un rato, así los fines de semana Usted, pues, desea salir Este lugar es muy bonito, ya que... El ambiente es bastante fresco Aquí caemos nuevamente para abajo ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete! Bueno, gracias a Dios ya subimos, porque es la zona de aquí dependiente para arriba. Vamos a caer nuevamente, creo, a Bucú. Mire, hombre, como se mira para abajo, pues. Yo no sé si al regreso voy a poder subir. Pero, es como que vayamos a ir con freno de motor y freno de pie. Vamos para abajo. Pues aquí si se le van los frenos a su carro, pues va a ir a dar allá. A aquel poco de monte que se mira a fondo. Por eso, hay que chequear tu carro antes de venir a estos lugares. O antes de emprender un viaje, tienes que ver cómo está tu carro, revisarlo muy bien. Es tu vida. Y ahora vamos para arriba. Muy bonito está el día. Gracias, adiós. Muy bonito. Me falta mucho para llegar al lugar de San Marcos. Aquí para el lado derecho, está el río. A unos 30 metros para abajo. Ahí está el río. Hay que manejar con mucho cuidado. No. 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 No, no. No, no. No hay mucho cuidado con la velocidad también, con las vueltas, porque no sabemos si de repente asoma un camión, un carrito que viene a una velocidad más rápida. Entonces hay que tener precaución en las vueltas. No hay mucho cuidado con la velocidad. No hay mucho cuidado con la velocidad. No hay mucho cuidado con la velocidad. Vamos a ver si coloco mejor esta cámara. ¿Lista? No hay mucho cuidado con la velocidad. Y vamos a cruzar una cosita de agua que se hace por aquí. Para lavar la llanta. No hay mucho cuidado con la velocidad. 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 No hay mucho cuidado. No hay mucho cuidado con la velocidad. No hay mucho cuidado con la velocidad. No hay mucho cuidado. No hay mucho cuidado con la velocidad. 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 aquí en la zona tenemos otras partes probamos aquí aquí cuando hay un derrumbe no hay pasada pero las tierras son bien agarradas, bien fuertes hay proyectos aquí en la zona la luz que iban a poner pero aún todavía no no se ha logrado donde están los postes ahí está el turimito mira que venía allá abajo hemos llegado a otra pequeña aldea no se esta como se llama hay unas casitas aquí zonas de trabajo también no se hagan Por aquí vive un amigo Pero la casa está cerrada Y va allá abajo Lo encontré en el carro rojo Y ya vamos cerca de San Marcos Cerca de San Marcos A unos minutos estamos ya Por llegar a la meta Final de la calle Cerca de San Marcos 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 no hemos llegado a San Naco que hay unas casitas y aquí están cerca 4 minutos por ahí 5 minutos los amigos reunidos hoy domingo los domingos de aquí los amigos salen y se reúnen juntos para compartir que bueno después de estas casitas viene San Marcos hay un bus ahí que estuvo trabajando hace unos dos años atrás y pues se parqueó el bus duró mucho que aquí casi no los buses no funcion el terreno es bien feo el bus los que más duran son las varoneses la que encontramos anteriormente en la entrada de lo que es de la masica por acá este es el prado que hay de esas casitas hacia San Marcos ahí donde viene ese carro de ahí para allá a San Marcos vamos a ver vamos a ver y después cuando muere una persona pues ahí se viene para no ir tan largo aquí no más se queda San Marcos pues aquí es el lugar de San Marcos ya llegamos a la primera zona un lugar muy bonito un lugar muy bonito aquí es San Marcos ya estamos en San Marcos San Marcos la masica atlanta miren hay un gran recorrido verdad pero si se llega los hermanos pues van para la iglesia hoy domingo pues en estos lugares los cultos en la mañana son fijos las hermanas van para la iglesia le bendiga le bendiga jajaja buenos días Dios le bendiga hermano si bueno aquí van los hermanos muy amables a ellos por su parte por aquí vive una hermana en Cristo y pues no la veo pero por ahí debe estar aquí es el lugar de San Marcos que bonito y aquí es bonito lo único es la calle para llegar acá no está tan fea pues la máquina de San Marcos todo esto es San Marcos miren media hora de transmisión y aquí es San Marcos todavía y aquí es San Marcos todavía Todo esto pues le pertenece a San Marcos hasta llegar al destino donde voy al río y ahí para allá no sé si los carros puedan pasar pero vamos voy a ver si el río no está muy hondo que se puede cruzar pero si está en solución al que uno puede cruzar al otro lado hay que dejar el carro a este lado 10 10 10 10 12 15 15 15 15 16 16 15 15 16 16 17 18 18 18 19 19 21 22 Gracias.